Del 8 al 11 de julio, la exposición El Niño y la Mar, que realiza la Secretaría de Marina en coordinación con la Secretaría de Educación Estatal. La exposición estará abierta al público en general en la planta baja del edificio Héroes de la Revolución, donde podrá conocer un poco de arte y conciencia de los niños de Chihuahua, tan lejanos al mar, pero cercanos en estas obras. El primer lugar lo ganó el niño Julio César Talamantes, de 10 años, de San Francisco del Oro, con su pintura Evita la Pesca de Animales. Segundo y tercer lugar son de Parral. El segundo, María Terrazas Esperanza, de 11 años, con su pintura Cuidemos el Mar, Cuidemos la Vida. Y el tercer lugar para Fernanda Lisset Portillo, de 11 años, con su pintura Salvando Ballenas Atrapadas. El secretario de Educación, Cultura y Deporte, Pablo Espinosa, inauguró la exposición de trabajos del concurso. Con imágenes de Ángel Enríquez para Antena TV, informó Gustavo Ramos.